con la camiseta de la selección peruana y Luis Sánchez nos va a contar en dónde está, en qué parte de la victoria porque hay niños con la camiseta peruana esperando un triunfo de la bicolor hoy por la noche. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal compañeros? Aquí es una fiesta. Miren acá todos este grupo de chicos que están reunidos el día de hoy aquí en el Colegio San José y el Redentor para alentar a la selección. Aquí, miren, inclusive tienen acá su propia selección. Acá están siendo sus dominaditas. A ver, amigos, vamos con las dominaditas hoy día. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Muy bien. Eso, eso. Ajá. Miren, acá tenemos a un futuro... Uy, le quitó la pelota, le quitó la pelota. Ajá. A ver, a ver. Una más, una más. Vamos, chicos, vamos. Han estado practicando desde... Mira, mira las cabecitas. Ahí está. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Oye, ¿cómo te llamas? Samuel, Samuel. Ajá, ya saben, a futuro, por favor. Acá lo pueden ver. Samuel. Perú, 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 Perú. Y ahora vamos a ver la barra de la selección de ATV, porque por supuesto vamos a cantarla, porque obviamente acá nosotros hemos venido con acá con las chicas. ¿Usted sabe la barra de la selección o no? Van a cantar conmigo a un, dos, tres. Somos la selección, somos la selección, y con el corazón, y con el corazón, y con el corazón, venimos a ganar. Uy, me has tomado desayuno. Somos la selección, somos la selección, y con el corazón, venimos a ganar. Acá, definitivamente, pues, un loquerío acá con los chicas. Vamos a ver. Miren este personaje, este perrito a lo máximo. Vamos, un bailecito, un bailecito. Eh, 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 eh. Acá han venido, por supuesto, a alentar. Es una fiesta, una fiesta con estos pequeños también de inicial. Miren al Perú, Perú. Perú, 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 Perú. Es increíble la energía que emana aquí desde un mensaje, desde este colegio. Miren, selección peruana, cómo vienen acá a esta juventud a apoyarlos, porque hoy día se gana, hoy día se gana ante, ante. Dime, tu mensaje para la selección. Eh, que gane Perú y que... ¿Cuántos goles va a ganar hoy día Perú? 7 a 0. 7 a 0, uy, Dios mío, mira, increíble, 7 a 0. Vamos a ver acá la gente. A ver, ¿quién va a ganar hoy día? Perú. Perú. ¿Por cuánto? 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. Vamos a ver acá. Dime, ¿quién va a ganar hoy día? Perú. Ajá, eso. Obvio, muestro. ¿Y cuántos, cuántos goles? 10 a 0. ¿Quiénes, quiénes van a meter los goles? Paolo. Un Paolo. Paolo va a meter los pesos. Paolo van a meter los tres goles, ¿o quién más? Obvio, obvio. Reynosa, Reynosa, le da más todo, le supo. Un saludo a Paolo, ves. ¡Hola! Vamos a ver, vamos a ver los scores por acá. Vamos a ver los scores por acá. Amigo, hoy día, ¿quién gana? ¿Quién gana? Perú, hoy día gana Perú. ¿Cuántos goles? 2 a 1. ¿Ah? 2 a 1, 2 a 1. 2 a 1. ¿Quiénes meten gol? Es, yo creo que 2 de Guerrero. ¿Ah? 2 de Guerrero. ¿Querrero? Guerrero, sí. De todas maneras. Hoy día gana Perú. Hoy día gana Perú. Aquí sí, el optimismo está a flor de piel, de todas maneras. Es que miren este baile que está acá, el baile de las chicas, para celebrar. Celebrar que hoy día gana Perú, de todas maneras. Y esa es la algarabía, esa es la fiesta que se vive acá, en el colegio San José y el Redentor, compañeros. Perfecto, perfecto, Luis. Entonces, ahí está la algarabía de la gente peruana, la algarabía de los niños que tienen mucha confianza. 7 a 0, ¿ah? Y 2 a 0, dicen, con respecto al partido de hoy, aunque sea medio a 0, pero que gane Perú, para que le dé una alegría tremenda a todo el país. Gracias, Luis Sánchez. Vamos ahora con los mensajes que usted ha dejado.